De la melodía de Gumbloy, Fury Power, el de la presión, el canguero. Esta noche, ponte sexy bella, que estoy solo. Hoy verás estrella, que tu fuego, corra por mis venas. Ajá, como lava, que mi cuerpo quema. Quiero tirar tu cuerpo en la alfombra y más, mientras te invito a volar. Quiero dejar tu ropa por la escalera, hacia la cama que espera. Que bailes una danza conmigo, con velas blancas como testigo. Amor y sexo en derroche, vivamos el más dulce castigo. Esta noche, ponte sexy bella, que estoy solo. Hoy verás estrella, que tu fuego, corra por mis venas. Ajá, como lava, que mi cuerpo quema. Quiero hacerte mi reina una noche entera, mientras caricio tus cejas. Tu cuerpo con mi cuerpo en la gloria lleva, con el placer que se eleva. Perderme entre caricia y suspiro, te beso, tú me besas y te miro. Que no se acabe el momento, que rico me siento cuando estoy contigo. Esta noche, ponte sexy bella, ajá, que estoy solo. Hoy verás estrella, ajá, que tu fuego, corra por mis venas. Ajá, como lava, como lava, que mi cuerpo quema. Quiero tirar tu cuerpo en la alfombra y más, mientras te invito a volar. Quiero dejar tu ropa por la escalera, hacia la cama que espera. Quiero pasar la noche contigo, donde no hayan testigos. Quiero lujuria, pasión y me arroche esta noche. Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, conté sexy bella, ajá, que estoy solo. Estoy solo, hoy verás estrella, ajá, que tu fuego, que tu fuego, corra por mis venas. Ajá, como lava, ay, como lava, que mi cuerpo quema. Oye muchacha, pero tú pareces una loba a la cama, agresiva. Harry Power, la cavernana. Fris, el productor. Onasi, el necio. Llévatela, que va a lo que sea. Hoy verás estrella, que tu fuego, corra por mis venas. Como lava, que mi cuerpo quema.